Me gusta componer canciones y va a estar cantando el tema de Nelson Paredes, No te encuentro. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En la previa de Pasión, canta a Darío Camaño. Castígame estas bellas, mi dolor, que se hace más eterno. El adiós, no te encuentro. En el vacío de esta mesa, no te encuentro. Preparate Darío, porque el jurado te dio el sí. Llega entonces con este tema que va a estar cantando, Jurabas tú. Y lo recibimos, por supuesto, con un fuerte, fuerte aplauso. Llega entonces a la pista de Pasión, canta Darío Camaño. Buenas tardes, Pasión. Arriba, ¿eh? Y valen las palmas, vamos. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Para Berazategui, familia Herrera, fantasmas, locos. Chaco, querido, salta a la linda. Gracias. Amigos de la pampa también, para toda la gente que me acompaña siempre. Chino, quejo. Y para mi familia. Arriba, Pasión. ¿Hace cuánto que no decía esto? Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde estás, tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Darío Camaño. Hola. Bienvenido. Tanto tiempo, Marce, ¿cómo estás? Tanto tiempo, es verdad. Estás igual. Bueno, bueno, ¿cómo estás? Contento, contento de estar acá. Gracias a la producción por confiar en mí. Y, bueno, antes que nada, desearle mucha suerte a todos los participantes. Y, bueno, esto es un sueño que no termina acá y que siempre sigue. Exactamente, exactamente. Yo tengo años de calle y también tengo años de estar en escenarios. Sí. Y, entonces, si yo estoy acá hoy es para dar un mensaje. Que siempre hay que seguir adelante. Siempre, ¿no? Olvídate. Y sí, es así. No queda otra, ¿no? Siempre, siempre hay que seguir adelante. Y sí, si no te hundís. Claro. Tal cual. Así que, bueno, muchas gracias a vos. A Pablito. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Sí, ahí te... Estamos... Acá está Pablo. Acá está nuestra izquierda. Sí. Te cuento que empieza el jurado ahora. Ay, 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 te quiero. Menos mal que no los veo. Bueno, escuchás buenas cosas. Escuchás, pero hay que escucharlos atentamente, ¿eh? Lisandro. Darío, tenés una voz increíble. Estudiaste canto, sos autodidacta. No, soy cantante de oído. Soy cara dura, más que nada. No, no, cara dura, no. Tenés una voz de tenor increíble. Este chico puede cantar lo que quiera, realmente lo que quiera. Tenés una voz colocada, impostada naturalmente. Y aparte le ponés mucha onda, porque generalmente los que tienen semejante voz de tenor tratan de hacer lírico todos los temas. No, no, no. Y la emoción me llegó al escuchar el tema de Banana y de lo del fuego, porque hace muy poquito que se... Fue la emoción de escucharte a vos y de recordar a Banana. Ay, sí, ¿qué pasó eso? Un abrazo para los músicos de Banana, ¿no? Que ojalá sigan teniendo trabajo. A la familia también. Por supuesto. No, Alberto, te veo que te agarrás la cara. No sé, ¿qué te pasa? Contame. Me estoy recordando la vez que el único artista, el único artista que me invitó y conocí el gran re fue el Banana. Ah, mira, ah, por eso. Y yo cantaba, él me invitó a cantar ese tema porque lo vi yo en Chaco y me dijo, cuando haga el teatro, quiero que tú cantes ese tema. Y me invitó a cantar. Mira. Yo no he visto nunca en los 21 años de carrera esa voz tan nítida que le sale de adentro a él. Cuando yo lo saludé a él, me dice, hola, ¿cómo te está? Todo bien, dice él. No te puedo ver, pero te puedo sentir. Eso es lo que él tiene, sentimiento cuando él canta. Y bueno, Alberto, ojalá que nos diera una oportunidad para cantar un tema juntos algún día. Y vamos a cantar en el teatro. ¿Te sabés algún tema de Alberto? ¿Cuál? A ver. Y hay mucho, pero... A ver, arranca uno. En vez de ponerte a pensar en él. ¡Vamos, Roberto! En vez de que viva llorando por él. Y las palmas donde están. Y piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no lo llames a él. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no lo llames a él. A él. No, no llores por él. Te cuento, te cuento que todo queda en tres familias. Ese tema lo hace Giancarlo, yo le hice la segunda voz. Ah, bueno, pero yo te escuché la voz ahí y pensé... Pero te digo directamente que lo hace bastante bien. Es verdad, es verdad. Es que ustedes son como, viste, en uno. Están los dos en uno. Son todos fantásticos, exitosos. Eso es lo que pasa. Y a los dos los queremos un montón. Rubén. Qué polenta, mamma mía. Qué afinación. Increíble. Y aparte, te digo la verdad, no hay mejor escuela que la calle. Obvio. Así que ninguna universidad, ya con esa cosa natural que tenés, encantás. La verdad que tenés una voz maravillosa. Y se te augura, y todos acá te auguramos un largo camino en la música. Y la verdad que lo vamos a disfrutar, porque cantás del carajo. Digo cortito algo. Yo siempre como cantor callejero, para mí mi mejor jurado es el público, ¿no? Porque yo estoy todos los días compartimiento con el público. Yo canto en la calle y conozco al que se levanta a las cuatro de la mañana. Conozco al que sale a almorzar a mediodía después de la oficina. O sea que para mí mi mejor jurado en toda la vida siempre fue el público y lo va a hacer siempre. Así que gracias. Maravilloso. Rose, te veo con ganas de... Darío, hace muchos años... Hola, Darío, ¿cómo estás? Hola, mi reina, ¿cómo estás? Hace muchos años que viene remando, que viene participando de distintos castings en la televisión argentina. Lo hemos visto en distintos canales de televisión. Y ya que Pasión siempre tiene esta posibilidad, estaría buenísimo que hablemos con Norma. Ya que los del Fuego no están trabajando y no están haciendo nada porque no está Banana. Y para seguir con el espíritu de Banana, ¿por qué no integrarlo a Darío? Como la voz de los del Fuego. Lo pensé, mirá. Estaría buenísimo. No lo quería decir, pero lo pensé. Ah, loca. No, bueno, pero digo, me parece que... Podría decir. Los fans de los del Fuego creo que van a aceptarte. Pero aparte lo escuchás y es, obviamente, Banana es único y irrepetible como cada uno de nosotros, pero hay una cosa, ¿no? Una similitud, una cosa como que decís, la verdad, digo, está Banana, ¿viste? Cuando, de verdad, de verdad. Ojalá que bueno... No es una invitación, ¿se entiende lo que te quiero decir? O sea, realmente... Yo cada vez que... Perdón, te corto, Marce, porque quiero contar esto cortito también. Yo porque... A mí hay gente que por ahí no me conoce, ¿no? Y está bueno que eso pase. Yo cuando estoy cantando en la calle, muchos me dicen, che, pensé que estaba cantando Luciano Pereira, tener algo parecido a Abel Pinto. Pero yo no los imito a ninguno, a ningún artista. Cada artista es único, ¿no es cierto? Abel es único, el Luciano es único, el chaqueño es único, el Banana es único, Daniel Cardoso es el único. Pero uno hace la música con sentimiento. Entonces, por ahí es eso lo que transmite, el sentimiento de cantar. ¿Entendés? Tal cual, tal cual. Bueno, Ale, para cerrar. Bueno, Darío, te felicito. Grosso, Ale. Tantos años de radio que tenés. Locución de Tropicalísima cuando estaba la radio. ¿Eh o no? Nos conoce a todos. Es mi pasión. Darío nos conoce a todos, no podemos mentir nada acá. Genio, bueno, es que... Darío, yo te felicito. Creo que vos con tu mirada espiritual, entendiste que Dios en vos depositó ese talento y vos sos artista para uno, para dos, para cien, para miles y miles que hoy te están mirando y vos los estás alentando. Que Dios te bendiga multiplicadamente mucho, pero mucho, mucho más. Gracias, Darío. Gracias a todos. Marcela, te felicito por tu valentía, por lo que hablaste la otra vez. Ojalá te hiciera mucha suerte. Gracias. Y sos una muy buena persona. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.